Queremos retomar el jubileo de diamante con el que comenzamos el programa y que se celebra en estos momentos en Londres con un concierto que está a punto de comenzar en un par de horitas allá en los jardines del Palacio Buckingham y para hablar de la imagen que la Casa Real Británica le ha mostrado al mundo durante ese fin de semana de celebraciones pasamos con nuestro muy querido amigo Gerardo Correas, el expresidente de España Bienvenido Gerardo y cuéntanos cómo se han visto los festejos desde allá desde España y también quiero preguntarte si se ha roto algún protocolo Me parece que no me está oyendo Gerardo, yo sé que está listo con nosotros para comentar mediante Skype desde Madrid Gerardo, no sé si reintentamos esta conexión, a ver qué me dicen los productores, si me escucha Gerardo Correas o no Sí Gerardo, no sé, me estás escuchando ya bien, hola Gerardo Lo escucho perfectamente Ah, qué bueno, qué bueno Te estaba preguntando que cómo se está viendo allá en España todo este jubileo diamante de la reina Isabel II Bueno, pues se está viendo de una manera muy especial La verdad es que está sorprendiendo el cómo están celebrando todo el jubileo, las portadas de los periódicos, todos los periódicos de hoy en España es los jubilosos 60 años de la reina y se está viendo con mucha intensidad puesto que se está viendo que están muy cercanos al pueblo no están haciendo grandes factos exclusivamente para la realeza, sino que están acercándose al pueblo y están organizando todo en base a todo esto Gerardo, quería que nos hicieras una comparación en esos momentos de cómo está viendo quizá el pueblo español a la realeza británica en comparación con su propia realeza con la Casa Real Española y los problemas que ha estado teniendo el rey Juan Carlos durante los últimos meses La verdad es que las palabras no comen, no se comenta esa comparación La Casa Real Española está pasando por una situación delicada, muy delicada Hoy se anunciaba todavía una posición del fiscal que una posibilidad de petición del fiscal de cuatro años de prisión para el señor Durban Garín entonces no se comenta llama la atención precisamente la austeridad, la cercanía, la simpatía todo lo que está haciendo la reina y la Casa Real en pleno, la Casa Real inglesa en pleno llama la atención y seguro que la Casa Real con cierta buena envidia viendo cómo los niveles de popularidad se disparan hacia arriba y está cubriendo de verdad generadores de multitud con más de mil embarcaciones ayer recorriendo el Támesis con más de diez mil almuercos populares y todo ello en un marco, curiosamente, en un marco de asistencia desde España en un marco de austeridad económica no está habiendo despilfarros estamos en un momento de crisis importante entonces son fiestas populares, son comidas en la calle se engalanan en las calles, son casi casi barbacoas y ayer el Príncipe Carlos allí se fue a una de esas calles y allí estuvo comiendo con el pueblo de una manera absolutamente normal la reina sufriendo frío, había diez grados de temperatura tuvo casi dos horas en el recorrido de las embarcaciones y aguantando tranquilamente y estoicamente la lluvia que cubrió todo el recorrido sin embargo allí estaba algo que no ha hecho durante los 60 años de reinado sino que ha sido una reina lejana, antipática una reina seria, una reina a la que le gustaban tenía unas aficiones diferentes le gusta mucho la caza le gusta mucho irse a su castillo de Balmoral retirarse, etc. y sin embargo desde España se está viendo muy agradablemente como la casa real inglesa está dando una adicción no solamente a la casa real española sino a todas las casas reales europeas que estamos en el siglo XXI que hay necesidad de acercarse y que de verdad es la soberana de todos los británicos Gerardo Gerardo, Gerardo crees y bien rapidito ¿tú crees que se podrá recuperar la casa real española? la imagen como bien mencionaste de la reina Isabel en un momento no estuvo tan en alto como lo es hoy en día ¿tú crees que se puede recuperar? que surgirá quizá un liderazgo una imagen el hijo quizá las hijas, las infantas recuperen el amor y el cariño que quizá ha perdido un poco el pueblo español por sus reyes seguro que sí el pueblo español lo está deseando lo que pasa es que vienen noticias cada vez peores pero seguro que sí la casa real está muy cuidadosa este domingo se ha celebrado el día de las fuerzas armadas su majestad el rey convaleciente todavía de una operación de cadera de la operación famosa de la operación de cadera que tuvo cuando estaba en una partida de casa entonces seguramente bueno pues ahí ha estado ahí estuvo casi una hora pie firme viendo hacer el desfile militar y ellos lo que están es pendientes de las noticias que vienen del juicio sobre todo que tiene el señor Budangarín esposo de la hija Santa Cristina muy bien bueno Gerardo Correas la princesa están participando en un montón de actos públicos siempre cercanos y atendiendo a las posibilidades de estar cercanos al pueblo y conseguir ese aumento de popularidad que ahora la verdad es que lo tienen un poquito abajo bueno Gerardo yo creo que sí que por lo menos los príncipes de Asturias son muy queridos muchísimas gracias gracias por estar con nosotros nuevamente el día de hoy gracias 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 Gracias.